Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad de nuestro amor Y yo no tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo no puedo así No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo Me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Pongo mis manos Más al aire Pongo mis manos Más al aire Solo Pongo mis manos Como era ayer Como era ayer Como era ayer Gracias por ver el video